Las aventuras de los jóvenes cuarentenosos Caray, el galopín, por lo que se ha quedado dormido leyéndote o se va de vacaciones No puedo esperar a llamarla, mañana mismo iré a su casa a verla ¿Se puede solvitar? ¿En qué problemática se metió ahora? ¿Mi compañero de piso me quiere liquidar? Yo moveré mis hilos para protegerte Conozco a alguien que nos puede ayudar Dime jefa ¿Qué haces, baldomero espeso? Pues aquí anda, años, ejercitando un poco la máquina Dime jefa Quiero, exijo, ordeno y pido Que nos saltemos la cuarentena porque tenemos un trabajito que hacer Pues dígame, cuéntenme, ordeneme, mándeme, terminado, ¿qué tenemos que hacer? Pues será mejor que vengas ahorita a mi departamento y te cuento Enseguida voy para allá, chego a siña En un plis plas, caray Desistiré Erguido frente a todo Qué canción más bonita Recién llegué de la compra No me digas, Leonardo Pedro Luis Arturo Que has ido a la compra sin guantes y sin mascarilla Es que no has oído los consejos de la OZ Se me olvidó por completo porque tenía que ir rápido porque cerraba el comercio local ¿Dónde te crees tú que vas? A ver si te crees que voy a estar yo aquí todo el día fregando Para que ahora tú vengas de la compra y me pises los fregados ¿Mi hijita? No Así que vas, te sientas ahí ahora mismo y te esperas a que se seque todo Hombre ya ¿Se puede pasar ya o no? Pues claro, desde hace hora y media Y lávate las manos, no me vayas a infectar Huevón Hijo de mil putas Hola jefa Si aún estoy aquí, ¿o qué pasó? Ay niño, pero ni te has lavado para venir Que de un lugar no eres No me ha dado tiempo a cambiarme, carallo Fijiste que viniera o antes posible ¿O qué pasó? Las gaitas las podías haber dejado en tu casa Ha venido a verme Leonardo ¿De qué me suena ese nombre, carallo? Ay, me ha dicho que tiene problemas con Marco Antonio ¿De qué me suena ese nombre, carallo? Yo hay que matar a Marco Antonio Anda tú Pues no que se me acaba del champón y caspa Pues tenemos que hacerlo porque no me cae bien Marco Antonio Ah, Marco Antonio Ya sé quién es ¿Y ahora qué hago? Tenemos que matarlo el día de la boda Pero chico, te di un hito Convulsionate, lengua colgaldera ¿Cómo va a meter a dos personas a la vez? Por la concha de tu madre Es fácil, huevón Mata a las dos personas y las que se te ponga por delante Vos te vas a meter en un follón Que te vas a tener que esconder en el orto Lo mejor será que pongas una cusa y punto, pelotudo Pero es la maldita jefa huevón Tienes que hacerle caso Mata a una persona O una personita solo Hablo por mí Bueno, sabré como Favo ¿Qué? Nada, nada Que tengo a pensar como Favo Bueno, pero no tardes en pensar ¿Y dónde vas ahora? Para miña casa Ah, pues llévate esta Y cuéntame Leonardo Que hace mucho que no hablamos ¿Cómo te va todo con mi Yolanda, Marta o María? Pues nos va de muerte Y más de muerte que os va a ir ¿Y qué? Nada, nada ¿Que para cuándo la boda? Pues justito cuando termine esta cuarentena del demonio Porque por lo visto Casarse no es de primera necesidad Pero morirse sí es primera necesidad Y a ti te queda poco ya ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Creo que iré a casa de Cindy Que hace mucho que no la veo Bueno, pues que te aprovechen Cindy A ver si hablo un rato con ella ¿Qué estará haciendo en estos momentos? Resistiré para seguir viviendo Resistiré para seguir viviendo Resistiré para seguir viviendo Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Gracias por ver el video